¡Eh! 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 Bienvenidos a su clase de inglés. ¡Eh! 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 Vamos a aprender Mucho inglés ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! Y pues bueno, así comenzamos nuestra pequeña clase del día de hoy Que tiene que ver mucho con la clase anterior, la clase pasada Tiene que ver... Maestro Mander Este, perdón, se me salió, perdón, es que se me está fallando mucho el internet No te preocupes, hija, ¿ya pusiste tu nombre? Sí, ¿ya pusiste tu nombre? Sí, ya lo que sé Si te saca, vuelve a tratar de entrar cuando te regrese el internet No te preocupes, las fallas son muchas, sobre todo ahorita que está haciendo mucho calor Sí, luego a veces eso provoca que la fibra óptica del internet Pues se gaste más rápido y llegue a fallar Sí, así que no se preocupen Maestro ¿Cómo es que ya que se... Ya es que a mí también me sacó hace rato Sí, es por eso, les digo chaparros Llega a fallar mucho el internet, sobre todo cuando hace mucho calor Cuando hace mucho calor fallan mucho las conexiones Por lo mismo del calor, ¿sale? Entonces no se preocupen por eso Mande ¿Cómo me dijo que se decía me voy a tomar una pastilla en inglés? I'm going to take my tablet Yes, I'm going to take my tablet My tablet, ajá Tablet, tableta de pastilla, ¿sale? Ok, entonces To take my tablet La clase del día de hoy tiene que ver mucho con la clase de pasada ¿Sale? La clase pasada, se acuerdan que empezamos a preguntar de los gustos de las personas Con el do o con el dos En este caso, quiero retomar ese tema Sobre todo por la explicación del do y del dos Que la di muy por encima Sí, pero en esta clase quiero que nos enfoquemos mucho a este verbo Ok, porque este verbo tiene dos funciones en el inglés Ok, es muy A lo mejor nos podemos confundir un poquito con esto Pero bueno Para poderles yo empezar a hablar del do o del dos Tenemos que hablar primero del presente simple El presente simple es esa conjugación del verbo que utilizamos Cuando estamos hablando en presente, en el ahora Yo escribo, tú escribes, tú hablas, yo hablo, él habla Nosotros hablamos, ellos hablan, ¿sí? Ese es el presente simple Es lo mismo en español y en inglés Ok, lo único que cambia pues son los pronombres Porque bueno, pues se pronuncian de diferente manera Y los verbos que también se dicen de diferente forma Que entre el español y en inglés Entonces en este caso el do y el dos es lo mismo Ok, do y dos es lo mismo Pero ahorita vamos a ver por qué escribo do a veces Y por qué escribo dos a veces ¿Sale? Bueno El verbo do, solito, así el verbo do Significa hacer Que esto lo utilizamos para describir acciones I do my homework Yo hago mi tarea I do my chores Yo hago mi quehacer I do a... ¿Qué más sería? Bueno, ¿qué más podemos hacer? I do a... I do... ¿Sí? ¿Alguien iba a dar una idea? Yo hago deporte I do exercise O I do sports Ok, yo hago deporte Muy bien Alison Perfecto, muchas gracias Entonces el verbo do Significa hacer para describir estas acciones Ok Pero también se usa como auxiliar En presente simple Como yo ya les había explicado Para hacer preguntas Negar cosas O decir que sí Como ejemplos Tengo Do you like hot dogs? No, I don't Lo estoy negando No, no me gustan Yes, I do Sí, sí me gustan Ok Le estoy poniendo énfasis a ese sí Ok El dos El dos es lo mismo Significa hacer Para describir acciones Pero Esto es para la tercera persona Este sirve para He, she oye Explicación rápida de la tercera persona Déjenme hago un poquito más grande Ok Aquí Yo tengo dos batman Y estos dos batman Están platicando Primer persona Segunda persona Y ellos dos están en una plática Ok De repente Vamos a ponerlos A ver si Puedo ponerlos Para que se vean Ahí están Ahí están los dos ¿Sale? De repente pasa Aquaman Pero Aquaman No se integra a la plática No está aquí Él se va Ok Entonces él se va Pero ellos dos Empiezan a hablar de él Entonces él ya se convierte En una tercera persona No está dentro de la plática Pero estamos hablando de él Puedo preguntar ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cómo se llama? Si yo no conozco su nombre Etcétera, etcétera Pero siempre hablando En tercera persona Y para eso voy a utilizar He, she o it En este caso Como les comento Ahí está Miren Se usa para lo mismo Pregunta ¿Does she like hot dogs? ¿A ella le gustan los hot dogs? No She doesn't No, no le gusta Yes She does Sí Sí le gusta Ahora ¿Cómo se los podría yo explicar De una manera más coloquial? ¿Han escuchado Que cuando decimos no A veces decimos Nel pastel Que es como para decir No de plano no Ok Hagan de cuenta Que ese es el No I don't O no she doesn't El Nel pastel Y cuando decimos Simona la mona Que es decir Sí, claro que sí Es el Yes I do O el yes she does Es como la forma Más coloquial En la que yo lo puedo explicar El uso del do En En unas oraciones Ok Sobre todo Cuando es presente simple Esto lo vamos a ocupar Mucho en el presente simple Que como ya vimos Este Pues la verdad Es un tiempo De verbo Muy sencillo Ahora Aquí En esta parte Es donde mucha gente Dice de plano No gracias No quiero aprender inglés Porque piensan Que es muy difícil Por utilizar este tipo De verbose Auxiliares Pero les voy a ser sincero En el inglés Llegamos a tener cerca Nada más de 18 Entre 18 y 24 Tiempos verbales Ok Y en el español Tenemos creo que El doble De esos tiempos verbales Entonces La verdad es que El español Es mucho más difícil Que el inglés Entonces Este Por eso les comento Aquí no se espanten No se asusten Si Esto es muy importante Para poder hacer Lo que son las oraciones Sobre todo Las preguntas Y poder contestar Las preguntas Como ya lo estuvimos Haciendo en la clase pasada Ok Ahora Nouns ¿Qué son los Nouns? Bueno Los Nouns en español Significa pronombres Los pronombres Sustituyen a los nombres ¿A qué me refiero? Muchas veces Podemos decir Es que Por ejemplo No se Yared O Allison O Sarai O Emanuel Yo estoy mencionando nombres Pero hay veces Que a lo mejor Yo no me sé sus nombres No los conozco Y entonces Es cuando yo utilizo Estos Nouns Estos pronombres Que pueden ser Yo Tú Ellos Nosotros Él Ella O incluso Eso Ahorita les enseño El uso De lo que es eso Ok Entonces En inglés Tengo los mismos pronombres Pero pues lógicamente Escritos de forma Muy diferente Y un poco confusa Por ejemplo Este primerito Que tengo aquí al lado Es un yo Que es un hay Ahora Esa es una letra I sola No es una letra L Es una letra I Mayúscula sola Ok Y pues en nuestro idioma En el español Esa letra I No significa nada Más que una I Pero en inglés Significa Yo Ok Hay Yo Luego tengo El you Que significa Tú Muy bien Luego tengo el we Que que creen Que No El we Es 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 como Por ejemplo Ahorita Nada más Estamos en clase Del grupo cuarto B En este caso Es Nosotros Nosotros El cuarto B Somos nosotros Si hablamos Del quinto A Del cuarto A Del tercero A Del segundo B Son Ellos Que sería La que sigue Que es They We Es para mencionar Un grupo de gente Donde estamos Incluidos Nosotros Bueno Uno mismo Nosotros Y el They Es para hablar De un grupo de gente Que está En otro lado O que Pertenece A otro lugar ¿Sale? Eso es la diferencia Entre el we Y el de Ahora A mi me gusta Hablar de esto Como si fuera Un baile ¿Ok? Ya saben Que en un baile Por ejemplo Cada quien Tiene una pareja Pero pues Estos cuatro Comparten a la misma Pareja de baile Que en este caso Es el Do Siempre que yo veo Un I Un you Un we Y un they Va un do ¿Ok? Estos cuatro bailan Con esta misma Do ¿Ok? De aquí No va a haber otro Que baile con este do Más que estos cuatro Por el otro lado In the other hand I have He She Teacher An it I found A tablet Ok Tómatela pues Ahora Por ejemplo Aquí es lo que les decía De las terceras personas Tenemos el He Que es el She Que es ella E It It Es Eso Es como la película De terror La de Penny Y wise Por eso se llama It Si Y ese Significa eso Por eso es que en español Le ponen eso Porque It Es Eso Y Y este It Lo vamos a utilizar Para cosas ¿A qué me refiero? Para cosas Libros Cuadernos Carros Autobuses Aviones Este Todo lo que sea una cosa O incluso O incluso Para animales Si Si yo digo Perro Gato Ratón Voy a también referirme Como un It Ok Y estos tres Fíjense Estos tres Tienen una misma pareja De baile Que es el Dos Ok Vean Vean esto muy bien Esto si Veanlo muy bien Si yo tengo Si yo tengo You We They Siempre van a ir Forzosamente con Do Y si tengo He She O It Va con Dos Ok Dos Entonces Esto Esto si es una regla Ok Esto si es una regla Esto Esto no es algo que Por ejemplo Yo pueda decir Bueno Las voy a combinar No Esto si es una regla Fuerzas Forzosamente Ya ven que Bueno Cuando tenemos reglas En el salón Las tenemos que respetar Sale Y entonces Esas reglas No las podemos cambiar Aquí pasa lo mismo Esta es una regla Ok Esos van con el Do Estos van con el Dos Sale Eso si es una regla Completa Ok Completamente De esta parte Del inglés Aquí no hay cambios Aquí no es como En matemáticas Que el orden de los factores No altera el producto Claro que se altera el producto Porque entonces Está mal escrito Sale Entonces Esto es muy muy diferente Ok Bueno Ahora vamos con la negación La negación Ya saben que es para decir Que no Es el famoso Nel pastel No I don't Es para yo decir Que Para negar Y poner énfasis En la negación Si Estoy diciendo No de plano No me gusta No 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 Ok Entonces Bueno Ahora usted me va a decir Maestro Pero ahí dice Don't Bueno Este don't Viene de Do not Se acuerdan que siempre les digo Que en el inglés Les da un montón de flojera Escribir a veces E incluso hablar Les dan mucha flojera Si Esto es lo que pasa Por esa flojera Que contraen las palabras Las hacen una sola Estas son dos palabras Do Y not Y aquí la hacen una sola Le quitan el espacio Y le agregan una apóstrofe Y le quitan la o Ok Solamente se queda una o Y aquí nos quitamos la otra o Que está acá ¿Sale? Y como les decía Esta negación Es para decir que de plano no Para las terceras personas Si Utilizamos el dozen Esto es para negar En tercera persona Y poner énfasis en la negación Este de aquí abajo Sirve para She He O It Ok El de arriba sirve para I You We They Y este para She He O It Y de donde sale el dozen Bueno el dozen sale de la flojera De no decir Does not Does not Le quito el espacio Le quito la o Y me queda Dozen Y es muy importante la pronunciación Si digo Don't Fíjense Don't Estoy pronunciando la tal final Don't Doesn't Doesn't Ok Muy diferente Si yo digo Yes I do Escuchen como suena Yes I do Yes He does Bien Eso se llama en afirmativo Y en negativo es No I don't No He doesn't Ok Chequen muy bien la pronunciación Para que no nos confundamos Ahora el verbo do También nos sirve para hacer preguntas No nada más para negar o decir que sí Nos sirve para hacer preguntas Y esto lo estuvimos viendo la clase pasada Esto es para preguntar cualquier cosa Do you have a pencil? Tienes un lápiz? Do you like popcorn? Te gustan las palomitas? Ok Does he? Esto es para preguntar en tercera persona Sirve para She, he, or it Does he have a pencil? Does she like popcorn? Ok Las primeras preguntas Hago Te gusta Este Tienes un lápiz? Te gustan las palomitas? Y en las que sigue digo Tienes un lápiz? Él tiene un lápiz? A ella le gustan las palomitas? Ok Ahora Si se dan cuenta Esto es como dar vueltas cuando bailas Si? Cuando bailas De repente damos vueltas Y si se dan cuenta Ahora El do Dio la vuelta Y aparece antes que el you Y el those Dio la vuelta Y aparece antes que el He Ya vieron? Ya no es he those Es dos he para la pregunta Ya no es you do Es do you Para la pregunta Sale? Hay que tener mucho cuidado con esto Hay que saber donde colocarlo Si? Porque cuando yo lo coloco al principio Estoy realizando una pregunta Cuando lo coloco después de los pronombres Estoy haciendo pues ya sea una afirmación O una Negación Ok? Yo sé que esto es un poquito difícil Yo sé que puede llegar a ser un poquito confuso Si? Pero no se preocupen Ya con la práctica Se nos va haciendo mucho más fácil Ahora también Existe un pequeño truco Para los ejercicios ¿Saben? Hay un pequeño truco Para los ejercicios Y ahorita les voy a enseñar ese truco ¿Sale? Y para eso quiero que pongan mucha atención Ahorita que pasemos a la parte de los ejemplos Ya ven que siempre hacemos ejemplos Ahorita vamos a hacer unos ejemplos Y ahí es donde les voy a dar este pequeño truco Mande, mande ¿Todavía no ha dicho que llegó de tarea? No, todavía no llegó a eso Ah, usted ya no había perdido Ok, ok Sale pues Entonces vean Bueno, este cuadrito Que casi no se ve Este cuadrito se los voy a poner en el Classroom Y en el Blog Ok? Esto es una Es un resumen Si Este es un resumen De todo lo que les acabo de explicar ¿Sale? Ahí viene más Este Ya resumido Y para que ustedes lo vean Viene por colores Para que vean donde va cada cosa Y donde se coloca cada cosa ¿Sale? Este es Este es un resumen Que Que yo les hice Y que se los voy a poner en el Blog ¿Sale? Nada más a los que ¿Señor? Vea ¿No es esto? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Eso que dice de cuadrito de Classroom Lo va a dejar de tarea? No Este es el resumen de lo que acabo de explicar Todavía no llego a la tarea Todavía faltan como 20 minutos para que llegue a la tarea ¿Entonces el cuadro lo va a enviar por Classroom Para que Para que veamos Lo que Usted envió Exactamente Es una explicación de lo que estamos Hablando ahorita ¿Sale? Ahora si vean Este Como siempre son los ejercicios que hacemos aquí Ajá Hasta el último les enseño el ejercicio que ustedes van a hacer Entonces Bueno Hay que llenar El ejercicio nos pone Hay que llenar los espacios en blanco Déjenme quito el filtro de la cámara Para que Les pueda explicar un poquito Mejor Ahí está Ahí estoy un poquito más sólido Y por ejemplo aquí tengo Un espacio en blanco Y es una pregunta Y después tengo la respuesta a esa pregunta ¿Ok? Entonces vamos a hacer esta pregunta Dice He Get up early Hay un He ¿Ok? ¿Qué tengo que poner aquí? ¿Un do o un dos? No ¿Cómo? No Don't Dos Muy bien Tengo que poner un dos Porque es una tercera persona Ya que estoy poniendo un He ¿Ok? Ahora Vamos con la respuesta Dice No He Si es negativo Si es negativo ¿Cuál diría? El don't O el doesn't El don't El don't El doesn't El doesn't A ver ¿Quién dijo el doesn't? Jade Jade Yo me soy un jade Ok Como dice jade Iría el Dozen ¿Por qué va el dozen maestro? No pues porque tenemos aquí un He Vean aquí arribita Aquí Aquí Dice He ¿Cuál baila con el He? El dos Aquí lo puse Y luego tengo la respuesta otra vez con el He ¿Cuál baila con el He? El dozen Otra forma De O el pequeño truco que yo les quería enseñar ¿Si? Es Con lo que yo pregunto Respondo Dos 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 ¿Ok? Fíjense Vamos a hacer la que sigue Y van a ver que con lo que yo pongo aquí Con eso voy a responder acá ¿Ok? Dice Bueno Y la oración dice Él se levanta temprano No Él no Ok Pregunta número dos Dice Espacio en blanco Blank space Dice They live in a big house They Tengo un they ¿Va un do o un dos? Un do Un do Muy bien Do Ahí está el do Y luego lo contesto Yes Yes They ¿Qué? Do Yes They do Muy bien They do Ven Fíjense 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 Muy bien Pregunté con do ¿Ya vieron? Pregunté con do Y contesto con do ¿Ya vieron? Pregunto con dos Y bueno Aquí pues es negativo Pero es dos ¿Ok? Si fuera positivo También sería el mismo dos Pero como es negativo Es dos Pero se dan cuenta Que con lo que pregunto Contesto Vean muy bien Esto es lo que hace Ya sencillo esto Si yo contesto bien Esta Esta la voy a tener bien también Porque con lo que pregunto Contesto Ahora La número tres Tiene una contestación Diferente Dice In the park En el park Ok Pero bueno Me regreso Dice ¿Ellos viven en una casa grande? Si Ellos viven O si Ellos si Ok Número tres Dice Where Where Significa ¿Dónde? ¿Dónde? Espacio en blanco ¿Dónde tú juegas Badminton? Badminton es un deporte ¿Dónde tú juegas Badminton? En el parque Tengo un you Aquí tengo un you ¿Va un do O un dos? Un do Un do Muy bien Do ¿Por qué va? Porque tengo un You Muy bien Ahora La contestación Pues fue diferente Porque me está preguntando ¿Dónde juego Badminton? Y pues ya contesto ¿Dónde lo juego? Que es en el parque ¿Sale? Peter Ok Peter Go to the swimming pool Peter va A la A la alberca A nadar Los miércoles No Él no va O no Él no Ok Peter Peter Es un qué Un Un he Un she O un it Un he Muy bien Entonces ¿Quién baila con el he? El do O el dos 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 ¿Por qué dijo Peter El Peter Parker Muy bien Entonces Dos Ok Va bien el dos Pero es negación ¿Qué le falta? Dos Dos Muy bien Muy bien Excelente Dos Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Ok Aquí Aquí Fíjense El pájaro El pájaro Come pescado El pájaro This bird Este pájaro Come pescado El pájaro ¿Qué es? Un animal Es un Entonces un He She Eat Un I Un You Un They Un We ¿Qué es? Si no saben Vean la respuesta Eat Es un Eat Muy bien Y el Eat ¿Con cuál baila? ¿Con el Do o con el Dos? Con el Dos Dos Muy bien Dos 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 Y ya Contesta aquí Con dos Entonces acá Contesto Yes Eat ¿Qué? Dos 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 Muy bien Exacto ¿Ya vieron cómo está bien fácil esto? Con lo que pregunto Contesto Pero así No hay pierde ¿Ok? Ok Gorilas Ojo Gorilas No gorila Si fuera un gorila Sería un eat Pero estoy hablando de un De gorilas Es un grupo de gorilas ¿Ese grupo de gorilas Está aquí con nosotros? No 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 maestro Es un Dei Son un ellos El Dei ¿Con cuál baila? ¿Con el Do o con el Dos? Dos Dos Do Con Do Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Con el Do Con el Do Acuérdense Es un Dei T-H-E-Y-D Dos Dos Un Dei Es un Do ¿Y cómo contesto? Entonces si ya puse aquí Do ¿Cómo voy a contestar? ¿Cómo voy a contestar? Do También Chelsea Ahí está ¿Cómo voy a contestar? Ok Alice Alice es un nombre de chica y traducido que no debemos traducirlo es Alicia ¿Alicia qué es? ¿Alicia qué es? Un Si Un 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 ¿Qué es? ¿Qué es? Un Si Una Si Muy bien ¿Y el Si con cuál baila? Con el Do ¿Con el Do ¿Todos están de acuerdo con lo que dice? Todos ¿Todos están de acuerdo con lo que dice? Dos 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 Muy bien Dos Dos Ahí está Dos Dos Alice Like Mushroom ¿A Alice le gustan los hongos? ¿Y cómo voy a contestar? ¿Y cómo voy a contestar? No Dos 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 Excelente Very good Very good Me voy a pasar aquí arriba Vamos con la número ocho ¿Si? Ok Pongan mucha atención porque esta si está un poquito confusa Dice ¿Tu hermano pequeño se lava los dientes en la mañana? Estoy hablando de tu hermano pequeño No estoy hablando ni de ti Ni de mí Estoy hablando de tu hermano pequeño Entonces tu hermano pequeño ¿Qué es? Un gi Un gi Un ju Un ju Un de No Un gi Un gi Un gi Entonces ¿Cuál va con el gi? Ya lo había dicho este Manuel Dos 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 Muy bien Muy bien Dos 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 Muy bien Alisson ¿Verdad? Contestaste esta ¿Verdad? Muy bien Muy bien Excelente Número nueve Ok Ok esta también está tricky Está confusa Dice ¿Su abuela juega juegos de computadora? Su abuela Ni ustedes ni yo Su abuela Y si Es un gi Y con cuál baila el gi Y un gi Baila con Dos Muy bien Dos Dos Ahí está Dos 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 Bien Si porque dice yes Yes O sea que si O sea tu abuela juega juegos de computadora Pues que creen Si Ella los juega O si ella si Ok Yes Dos Muy bien Muy bien Dice Your friends Ojo Friends No friend Friend es amigo Friends Amigos Ok Amigos Tus amigos Beben café Y Do Do Muy bien Do Do Y luego contesto No They Docent 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 Do They do Pero le falso Pero Lo faltó algo al final No Don't 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 Ok No they don't No they don't ¿Por qué they? Porque estoy hablando de ellos Estoy preguntando acerca de tus amigos No son mis amigos Pero son tus amigos Entonces son ellos Ok Entonces es por eso que es No They Don't Ok Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Ok En este dice Lee las oraciones Y las preguntas Porque hay preguntas y oraciones Y completalas Con Do Don't Those O dos Las tenemos que completar Ya sea con Do Con don Con dos Y con dos Entonces La primera es una pregunta Y dice ¿Dónde Le gusta comprar A Laila? Laila Nombre de persona De mujer Es un She Entonces ¿Qué pongo ahí? Un do O un dos 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 Muy bien Dos Sí Porque estoy hablando De Laila No estoy hablando De 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 alguien así De frente Estoy preguntando Estoy preguntando ¿A dónde le gusta a Laila Hacer sus compras? Pues estoy hablando de Laila Tercera persona Por eso va Salud Bless you Por eso es Dos Ok Ali Nombre de persona No sé si es un He o un She Porque puede ser cualquiera De los dos Ali Es un He o She Ali sabe manejar ¿Cómo preguntaría en inglés? Do o dos 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 Excelent Dos Dos Ali Know how to drive Ali sabe cómo manejar No sabemos Ok Ok Miren fíjense Esta es una Una oración Normal ¿Sí? Es una oración normal Y dice aquí Y trae un símbolo de menos Ese símbolo de menos Significa que es negativa ¿Ok? Entonces En español Diría A mi hijo No le gusta Comer vegetales ¿Cómo la pondría yo En negativo? Utilizando Don't O doesn't Estoy hablando de Mi Estoy hablando de Mi Don't 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 Muy bien Excellent Very good Doesn't Muy bien Muy bien Vamos con la número cuatro Aquí Aparece un negativo O sea que es una oración negativa ¿Sí? Y en español sería No me gusta A mí no me gusta Estoy hablando de mí De yo A mí no me gusta Comer Comida Picante Do Do Ok Va por ahí No me gusta ¿Cómo digo Ayudas a tu mamá? ¿You? ¿You? Yes ¿Cómo quedaría al principio? Do Do Muy bien Do Yes 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 I do Muy bien Porque aquí está la contestación ¿Eh? Aquí está Aquí está Aquí está Ok Jiva es nombre de persona Ok Nombre de persona Pero es una Tercero persona Dice Jiva se come su Su desayuno ¿Cómo? ¿Cómo pregunta aquí? Do Dos 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 Muy bien ¿Y cómo la contesto? Dice No She No Ok Agréguenle algo al final del dos ¿Qué les falta? Dos 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 Hagan el sonido del N también Dos Dos Muy bien Muy bien Muy bien Número siete Bill Nombre de persona Bill Estamos hablando de un él Bill Bill juega Todo el día en el iPad Pregunta Bill juega todo el día en el iPad ¿Qué va aquí? ¿Qué va aquí? ¿Qué va aquí? I do Bad Dos 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 Y contesto Yes He Yes He Dos 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 Porque estoy diciendo que sí Que sí él juega todo el día en el iPad Muy mal por mí Muy mal por mí Ocho ¿Cuándo usualmente o cuándo normalmente llega el autobús? El autobús Estoy hablando de una cosa ¿Ok? Es un it Entonces va aquí un do o un dos 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 Ahora esto es como si yo les hiciera la pregunta a ustedes directamente ¿A qué hora tú te despiertas? Tú ¿Cómo se dice tú en inglés? Aquí está bajito Dos 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 don't don't seguros seguros 12 12 12 acuérdense de cuando pronuncian 12 cuando pronuncian esta que tengo aquí arriba 12 acuérdense de hacer ese sonido de la n al final docent eso eso muy bien vamos muy bien perfecto perfecto me parece perfecto como lo estamos haciendo si ya ya casi finalizamos no se preocupen sí y este va a ser su ejercicio son 10 oraciones y se tienen que fijar bien con que lo deben de llenar si los que traen el negativo por ejemplo este que trae un negativo este que trae un negativo pues es algo que no les gusta hacer o algo que no entonces aquí voy a utilizar ya sea don o docent según sea el caso positivo voy a utilizar dos o dos ok este va a ser su ejercicio está muy fácil está muy sencillo si ahora ahora fíjense este ejercicio va a estar el viernes disponible en el blog ok pero que creen tienen hasta este ejercicio que va a estar el viernes lo pueden entregar o tienen como fecha límite de entrega el próximo miércoles 27 de abril saben por qué tienen de la chance hasta el 27 de abril no saben no saben porque salimos de vacaciones gracias salimos de vacaciones entonces pues lógicamente hasta el 27 de abril este tienen para entregar este ejercicio recomendación mi recomendación el viernes yo lo dejo viernes mismo haganlo y mándenlo para que ya no tengan nada que hacer en las vacaciones y se la pasen muy chido la verdad en las vacaciones ahora sí por favor este sarahí yo vi que alzaste la mano la primera por favor la vencer la vencer las manos siempre recuerden lavarse las manos este ok este ay se me fue el nombre esperen 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 yo puedo maestro luis gael luis gael yo puedo ahorita ahorita si me la espero ah es la segunda luis gael ojo 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 hay algunas partes aquí aquí denme chance hay algunas partes donde ya lo están prohibiendo bueno no lo están prohibiendo sino que se lo están de ya no es obligatorio utilizar el cubrebocas en algunas partes sobre todo en espacios abiertos mi recomendación mi recomendación ojo recomendación es que lo sigan ocupando aún así en las en los lugares abiertos ok eso sí es muy importante que lo sigan ocupando salvador salvador maestro paz 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 paz